El fin de la vida de alquileres generó un impacto casi inmediato en el mercado inmobiliario. Desde que entró en vigencia la derogación por DNU de Javier Milei, la oferta de departamentos en la ciudad de Buenos Aires ya se duplicó. Según los datos de la Cámara Inmobiliaria Argentina, los precios ya bajaron. Hasta un 20% aseguran los brokers del sector. Siempre se ha dado que los inquilinos están en inferioridad de condiciones respecto a los propietarios porque están buscando una vivienda y el propietario ya tiene la vivienda. Esto no es nuevo desde hace infinidad de años. Ahora, desde la reforma que hicieron en el año 2020, realmente fue un descalabro, fue un desfaz. O sea, generó que los propietarios tuvieran mucho miedo, sacaron sus departamentos y recién ahora, ante esta posibilidad que da el decreto de derogar esa norma, que lo veníamos diciendo desde hace mucho tiempo, por suerte fue una de las primeras medidas de la derogación de este texto, hay muchos propietarios que antes tenían el departamento vacío que ahora los volvieron a poner en el mercado. Los inquilinos ensobrados intentan criticar la decisión de Javier Milay de derogar la nefasta ley de alquileres que puso en vigencia el desgobierno acá para intentar activar el mercado de alquileres. Pero lo único que consiguió es que nadie pudo alquilar porque no había oferta de departamento. No es un efecto inmediato, no es que de la noche a la mañana hay más oferta, hay más, sí bien digo, más oferta, entonces se equipara más y la demanda va a bajar, digamos, los montos van a bajar un poco para... Sí, no va a pasar de la noche a la mañana. La verdad es que hay muchos más. Claro, no va a pasar de la noche a la mañana, pero sí estamos viendo que si uno entra a cualquier portal de propiedades, donde antes en barrios porteños, donde antes había cinco propiedades, ahora hay veinticinco propiedades en alquileres, que sigue siendo un número bajo, pero si lo vemos en porcentajes, se ha multiplicado exponencialmente. Entonces cuando nos damos cuenta, o sea, no estamos acostumbrados a vivir en libertad, sobre todo en cuanto a las contrataciones. Entonces hay mucha gente que cree que los propietarios van a enloquecer y van a pedir cualquier cosa en función de que pueden hacerlo, y la verdad es que no lo estamos viendo. Estamos viendo propietarios muy razonables que se sientan con el inquilino, es mucho más fácil, hay que reconocer, renovar hoy un contrato donde un inquilino ya aprobó que es un buen inquilino, que cuida el departamento, que paga el alquiler pactado y demás, que uno nuevo. Pero estamos viendo que las dos partes se están sentando a negociar. Entonces, si bien ahora la situación, si vos me preguntás, ¿sigue siendo dramática? Sí. Y sigue siendo dramática porque además todo ha aumentado producto de lo que ya viene pasando desde hace un par de años. Entonces no es nuevo esto. Pero, ¿se ve mejor a futuro? Sí. Tras la derogación de la ley de alquileres ya se nota la mayor oferta en el mercado inmobiliario, lo cual generó una baja de entre un 10 y un 25% de los precios de alquiler, junto a una mayor facilidad para acordar el contrato de alquiler entre ambas partes, sin la intremisión del Estado que solo ponía trabas. Javier Mirey vuelve a cumplir con su palabra y sigue tomando medidas a favor del pueblo. Una de ellas es la derogación de la ley de alquileres.